Música Que bien te ajusta el sobrecolser Cuando te pones la suyaqueta Que bien te ajusta el sobrecolser Música Eres bonita Eres hermosa Pero te encuentro Un yo no se que Yo te encuentro Un yo no se que Cuando te pones La suyaqueta Que bien te ajusta el sobrecolser Cuando te pones la suyaqueta Que bien te ajusta el sobrecolser Música Bueno Música Arrollando va Ya se va arrollando Adela No tenía zapato Adela Y quería que le comprara Aunque fuera una cutara Para allá la arrolladera Arrollando va Ya se va arrollando Adela En seguida salió uno Y se dirigió a la plaza Y al regresar a su casa Trajo un par de enviados de uno Música Música ¡Ajítala! Arrollando va, ya se va arrollando a tela Sale un músico a bailar, en el primer brinqueteo Me le apoyaron un dedo, y se tuvo que allantar ¡Ajítalo! ¡Bueno!